Por supuesto, eso no está para nada, Félix. ¿Por qué estamos haciendo esto? Parece realmente peligroso. ¡Félix! Y ajustate bien el cinturón, por si acaso. ¡De vida es el modo para abrir el paso a los coroneros! ¡Es más! ¡Cúbreme! ¡Quítanoslo de encima! ¡Tenemos que encuñar esos lobos! ¡Tenemos un desplazamiento! ¡Tenemos un desplazamiento! ¡Suscríbete! ¡Felix! ¡Suscríbete! ¡No veo! ¡Fuera de los sacos! ¡Rápido! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Fuerta, boxeo! ¡Viva! ¡ binds! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, ya sé! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!